Hola, ¿cómo andan esos y esas bandoneonistas? Bueno, hoy quiero acercarles 3 tips que tienen que tener en cuenta a la hora de comprar un bandoneón. Número 1. Que ni el modelo, ni la marca, ni si es nacarado, o marrón, o negro, o liso, o lo que sea, determine si lo vas a comprar o no. Lo más importante está en el interior del instrumento. A su vez, no te fijes tanto si es de aluminio o de zinc, sino que lo que tenés que fijar es que las voces estén en buen estado. Tip número 2. Si vas a comprar tu primer bandoneón, procura ir con algún bandoneonista a probarlo. Es muy importante que pruebes el instrumento antes de comprarlo. Y la mirada de un bandoneonista ya experimentado suma mucho. Pero también es muy importante que lo vea un luthier, que te asesores con un luthier, por lo menos que lo vea por fotos. Y si ya sos un bandoneonista experimentado, también está bueno que lo vea un luthier. Tip número 3. Si en la descripción del instrumento resaltan la originalidad de alguna de las partes o la totalidad del instrumento, es un aspecto bastante positivo, pero también significa que vas a tener que hacerle eventualmente varias cosas. Por ejemplo, si dice el fuello original, eso significa que en algún momento vas a tener que cambiarle el fuello. Si dice que tiene las máquinas en estado original, eso significa que en algún momento vas a tener que hacer una compostura de las máquinas o de su teclado. Y así cualquiera de los aspectos del instrumento. Y esto lleva tiempo y también dinero. Entonces a la hora de comprar un instrumento es muy importante contemplar todos esos aspectos. Muchas gracias. Espero que estos tres tips les haya servido. Y si quieren por mensaje privado pueden recomendarme, sugerirme alguna nueva temática para el próximo video tips.